Bésar esa voz es toda una aventura Donde hago piruetas y empiezo a caer Bésar esa voz no tiene clemencia Bésar esa voz es jugar y perder Por eso comprendes que te necesito Por eso besarte es morir y volver Caer derrotado en tu boca me gusta Quedarme vencido y dormido en tu piel Bésar esa boca se ha vuelto locura Por eso mi amor no te quiero perder Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Cuando vive el tiempo que se esfuma Cuando te preciso Y bendita que seas mi necesidad Besarte en mi vida es andar por los cielos Es no hacer preguntas ni saber por qué Besarte esa boca es dolor y remedio Besar esa boca es ahora y después Por eso eres tú donde me desahogo Por eso besarte es morir y volver Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se esfuma Cuando te preciso Y bendita que seas mi necesidad Y bendita que seas mi necesidad Por eso besarte es morir y volver Por eso besarte es morir y volver Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se esfuma Cuando te preciso Y bendita que seas mi necesidad Y bendita que seas mi necesidad Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se esfuma Cuando te preciso Y bendita que seas mi necesidad Y bendita que seas mi necesidad Y bendita que seas mi necesidad Y bendita que seas mi necesidad